Gracias, ministra, por tus palabras y por acompañarnos en el día de hoy, que, como todos sabéis, es un día muy especial para mí personalmente y para el equipo de Cofines. Muchas gracias también a nuestros consejeros y ex-consejeros, a los expresidentes, a los ex-directores generales, ponentes, premiados. Muchos de vosotros estáis aquí en esta sala y estoy muy feliz de que estéis aquí hoy con nosotros. Es un gran honor poder compartir nuestro trigésimo aniversario con todos ustedes. Gracias también al equipo de profesionales que forman hoy Cofides y a todos aquellos que han desempeñado una parte de su vida laboral en la compañía. Nos sentimos muy orgullosos de todos, de las muchas horas de reflexiones, propuestas, discusiones, también controversias y de los muchísimos granitos de arena que cada quien aportó para que la compañía sea hoy lo que es hoy. Por razones personales, quiero también recordar a título póstumo a Manolo Solves y a Luis Cacho que nos dejaron demasiado pronto. En nombre de la plantilla de Cofides, de sus accionistas y de todos los que han formado parte de nuestra historia durante 30 años, quiero agradecer a todos los presentes su asistencia a esta celebración en la que el equipo humano de la compañía ha puesto especial cariño y dedicación. Bueno, subirme a este atril es para mí, y dirigiros estas palabras, es para mí un motivo de celebración muy particular. Estuve en esta compañía durante 10 años, a mí me gusta recalcar 10 años menos un día, hasta el año 2009. Juanjo Zabaya, quien entonces no conocía, me convenció en 1999 para salir del BID y dejar Washington para regresar a España después de muchos años allí, y me brindó la oportunidad de entrar en Cofides cuando se lanzaban los fondos FIES y Fompili. Más allá de las diferencias que nos unen, hoy me enorgullezco de la amistad de Juanjo y de las muchas discusiones que aún mantenemos y que de vez en cuando plasmamos y publicamos conjuntamente, o publicábamos conjuntamente sobre banca de desarrollo y la financiación de la internalización y el desarrollo. Gracias Juanjo, y tú eres responsable de parte de esto. En cualquier caso, la oportunidad de esta segunda vida profesional en la empresa, que agradezco por su confianza en la ministra y a la secretaria de Estado, es un acicate de motivación personal para afrontar de manera eficiente, versátil y útil los numerosos retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Y a los que nos enfrentaremos en los próximos años, en el ejercicio de las funciones que nos encomienden los diferentes gobiernos, en coherencia con los cambiantes desafíos de la política pública. Por poner un ejemplo, en los próximos años habremos de desenvolvernos en un contexto en el que asoman fantasmas proteccionistas, así como repliegues nacionalistas que creíamos superados. Fantasmas a los que nuestro país y sus empresas habrán de enfrentarse con la lección aprendida de que los mejores años de nuestra economía han tenido lugar en un marco global de economía abierta, competencia y relaciones internacionales en las que con sus contradicciones se valoran los consensos multilaterales hoy en tela de juicio. Como comentaba la ministra, entre todos hemos de avanzar hacia un modelo económico y social que dé soluciones aceptables colectivamente a numerosas ansiedades que nos atenazan, como diría Paul Collier en su último libro. Ansiedades derivadas de los cambios en curso en los paradigmas en los que nos sentíamos más o menos cómodos. Y entre ellos, el modelo energético, los consensos políticos y pactos sociales, los retos demográficos, la transformación digital y tecnológica, o la nueva y cambiante geografía e intensidad de los flujos del comercio e inversión globales. Todos ellos circunstancias que evidentemente van a afectar a la acción de Cofides y a todos los que nos dedicamos a estos temas. En la jornada de hoy intentaremos modestamente compartir con vosotros algunas de las visiones, conjeturas e ideas con las que trabajamos en Cofides y, por qué no, también algunas de nuestras dudas en relación al papel e instrumentos apropiados para la financiación de la internacionalización y del desarrollo. Así como lo del respecto de la inversión privada en el desarrollo de las economías emergentes. En este empeño, permítanme que introduzca la jornada. En primer lugar, cuando yo termine, mi intervención nos acompañará durante unos minutos, aunque desde lejos, Paul Collier, catedrático de la Universidad de Oxford. El profesor Collier ha tenido la impagable gentileza de grabar el pasado día 6 una breve videoentrevista especialmente producida para este evento. A pesar de su complicada agenda en medio de un viaje desde el norte de la India a Etiopía, hemos logrado que Paul estuviera hoy con nosotros y nos respondiera a unas preguntas. Paul Collier es una de las figuras de referencia mundiales en el estudio del sector privado en los países en desarrollo y en los asuntos relacionados con la financiación del mismo. Varias de sus obras, la más famosa es el de Bottom Billion, son manuales obligatorios de todos los estudiantes de desarrollo y se han convertido en auténticos bestsellers internacionales. Personalmente, recomiendo a todos la lectura de su fascinante último libro recién publicado, que se llama The Future of Capitalism Facing the New Ancieties. Hoy argumentará el papel de las empresas privadas, es decir, de muchos de vosotros, como los actores mejor preparados para crear empleo y riqueza, generar salarios dignos, allegar recursos fiscales y divisas para estados frecuentemente frágiles y proveer una gran parte de las infraestructuras de todo tipo, incluidas las de la próxima generación, necesarias para mejorar la productividad en los países menos desarrollados. También nos hablará de la importancia de las instituciones financieras multilaterales y bilaterales y de las políticas públicas de desarrollo para movilizar los recursos del sector privado. Nos explicará una idea novedosa esencial para el diseño y ejecución de la cooperación financiera del futuro, la necesidad de utilizar los recursos públicos para movilizar los recursos privados de empresas y financiadores. Es lo que en el argot actual de la economía del desarrollo se ha venido a llamar crowding in, que es la némesis del crowding out de los modelos neoliberales. En segundo lugar, tendrá lugar una conversación entre practitioners relevantes del mundo en el que nos movemos. Rodrigo Madrazo, director general de la compañía, coordinará una mesa redonda sobre financiación de la inversión exterior, en la que se hablará, me imagino, de oportunidades, retos y posibles soluciones o cursos de acción para fomentar la inversión privada en terceros países. En la conversación nos acompañarán Jaime Uscola, del Banco de Santander, Nano Pleiter, presidente de la Asociación Europea de Instituciones Financieras Bilaterales, que es la que agrupa a las sociedades similares a COFIDES de los diferentes países, Jaime Hernández, del Fondo de Private Equity MCH, que es el responsable de la gestión del Fondo España OMAN, Ángela Pérez, del EGNOR, quien, además de buena amiga, fue directora de inversiones en la compañía. Por cierto, están a vuestra disposición fuera copias, en inglés, de un muy interesante libro de Nano Pleiter, Banking for a Better World, en el que, con concisión envidiable, reflexiona sobre sus aprendizajes como presidente de FMO, que es la homónima holandesa de COFIDES, que es una entidad en la frontera del conocimiento y la práctica de la financiación del desarrollo. Gracias a todos vosotros por compartir vuestro conocimiento y experiencias. En tercer lugar, después de esta mesa de practitioners y un café, habrá un momento especial antes de que la secretaria de Estado, Xiana Méndez, dé por cerradas las jornadas. Habrá unos minutos para el recuerdo y homenaje a nuestros anteriores presidentes y directores generales. También para el reconocimiento público a los ganardonados, con nuestros ya tradicionales premios COFIDES a la internacionalización y el desarrollo, que este año está en su quinta edición. Precisamente, este último es algo nuevo para mí, que no existía cuando yo dejé COFIDES, y por ello quiero felicitar al anterior presidente, Salvador Marín, que nos acompaña hoy. Gracias, Salvador, por esta iniciativa que pusiste en marcha en 2013 y que permite comunicar mejor los valores de la empresa. Y aprovecho la ocasión para agradecerte lo que te he dicho personalmente, la transición modélica cuando en julio cediste el paso al nuevo equipo directivo de la compañía. Este traspaso de responsabilidades dice mucho de los niveles de institucionalización alcanzados por COFIDES. Finalmente, quisiera resumir brevemente lo que hacemos hoy en COFIDES, nuestra trayectoria y también apuntar algunos de nuestros próximos desafíos. Como todos sabéis, somos una sociedad estatal con capital mixto y en nuestro accionariado conviven en armonía el sector público y el sector privado. Los bancos de Santander, BVBA y Sabadell poseen algo más del 46% de las acciones de la empresa, mientras que ICES, el ICO, ENISA y la Corporación Andina de Fomento son propietarios del resto de las acciones. Desde el inicio, en 1988, nuestra actividad ha conseguido en dotar de financiación a la iniciativa privada para convertir en realidad sus proyectos de inversión en el exterior, principalmente en los países en desarrollo, aunque también, y esta es una característica especial de COFIDES respecto a otras EFIS, también en los países desarrollados. La compañía presta particular atención a aquellas empresas y proyectos con mayores dificultades para encontrar financiación coherente con sus necesidades. En este sentido, COFIDES se caracteriza por proporcionar una financiación con valor añadido, especializada en el medio y largo plazo, que asume y cautela riesgos financieros y no financieros, y que tiende a primar instrumentos de capital y cuasi-capital. La financiación de COFIDES es adicional a la de la banca comercial, es decir, la compañía prioriza aquellas operaciones, mercados y productos que no cubre suficientemente el sector financiero más convencional. Además de aportar recursos, COFIDES promueve el desarrollo sostenible en los países receptores de las inversiones, y ello no solo aportando fondos para los proyectos que contribuyen a ese fin, sino también gestionando los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos anteriormente referidos como riesgos no financieros. Por mandato estatutario, toda la actividad de COFIDES se realiza en condiciones de rentabilidad. Y de hecho, a pesar de la complejidad y riesgo de su actividad, COFIDES ya ha sido consistentemente durante su vida una empresa rentable en términos de su cuenta de resultados. Los beneficios acumulados han permitido, además de retribuir a los accionistas, engrosar el capital de la compañía y darle la necesaria solvencia para manejarse en el exigente escenario financiero internacional. COFIDES nació apenas dos años después del ingreso de España en la Unión Europea y ha sido testigo directo de la impresionante evolución de la economía española y su sector exterior. Hace 30 años teníamos menos de 10 empleados y más voluntad que recursos. Ayer nos contaban los viejos del lugar que eran menos de 10 personas que se alineaban en un pasillo en un edificio de la calle Orense. Siempre es bueno recordar de dónde venimos para saber que hoy estamos en un maravilloso edificio y que compartimos edificios con nuestros amigos delices. En aquella época, hace 30 años, cuando la economía y la sociedad española se abrían al mundo en los inicios de la España democrática, sus instituciones y gobiernos, la sociedad civil y las empresas comenzaban a querer y a poder ejercer un liderazgo decidido en la economía y gobernanza política globales. Aún a riesgo de pecar de falta de humildad, nos enorgullecemos de nuestro convencimiento sincero de haber sido actores relevantes de ese proceso de apertura y modernización de España y sus empresas. Nacimos, decía, como una institución pionera para cubrir un espacio inédito en nuestras políticas públicas de entonces, el de intentar compatibilizar el apoyo a la necesaria internacionalización de las empresas españolas con el fomento del desarrollo en los países receptores de la inversión. Hoy somos más de 80 personas, tenemos una capacidad de movilización de recursos próxima a los 2.500 millones de euros, entre los que juegan un papel importante los fondos FIES y FONPYME, de los que ya hemos hablado, provenientes del presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por lo que damos gracias a la ministra por la confianza que deposita en nosotros cada vez que se hacen los presupuestos. Nuestro activo papel, otro punto de referencia, es nuestro activo papel en la movilización de recursos internacionales, entre los que destacaría el hecho de estar acreditados para la ejecución de la cooperación financiera de la Unión Europea, lo que anteriormente hemos llamado el blending, y nuestra muy reciente acreditación tras un proceso complejo y largo y una auditoría realmente estricta ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. Este fondo nos permitirá financiar en condiciones ventajosas proyectos en países en desarrollo y emergente relacionadas con la economía circular, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Actividades, todas ellas, en que las empresas españolas son reconocidas internacionalmente. COFIDES es también un actor muy relevante en la movilización de recursos para la cooperación financiera para el desarrollo del Gobierno. Asesoramos la gestión del Fondo de Promoción del Desarrollo, FONPRODE, de la Agencia Internacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este punto es relevante señalar que COFIDES y la AECID hoy reman juntos en la dirección de optimizar la eficiencia de la movilización de los recursos nacionales e internacionales para financiar proyectos privados en los países en desarrollo. Un primer éxito de este trabajo conjunto acaba de ser validado muy recientemente por el Programa de Inversiones en el Exterior de la Unión Europea, en el que nuestro país, a través de la acción coordinada de la EECID y COFIDES, han pasado de movilizar cero euros del presupuesto comunitario para este fin a lograr ser el tercer país tras Francia y Alemania en la obtención de recursos comunitarios totales para financiar proyectos privados de inversión en África subsahariana y en los países del sur del Mediterráneo. Si importante es este logro, más importante aún es el que España se ha situado como un jugador relevante de cara al próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, en el que se asignarán muchos miles de millones de euros a la cooperación comunitaria. Sectores prioritarios del programa comunitario a ejecutar por COFIDES y AECID son un programa de ciudades inteligentes, un programa de inclusión financiera especialmente dirigido a movilizar el ahorro y las remesas de los emigrantes de la diáspora africana y los proyectos de energía sostenible. En cualquier caso, ahora que hemos logrado que la Unión Europea canalice a través de nuestro país una nada desdeñable cantidad de fondos de cooperación financiera, nos corresponde a todos colaborar eficientemente para identificar y hacer bancables proyectos individuales bajo los referidos paraguas temáticos. En resumen y en el marco de su mandato, COFIDES puede hoy aportar una amplia panoplia de instrumentos financieros, incluso los más complejos, como capital, tramos mesanine o garantías. A fuera de repetirme, quiero señalar que esta versatilidad operativa es solo posible por el enorme talento humano y dedicación que se concentran en la compañía. Los colegas de COFIDES, además de vocación por los temas de inversión y desarrollo, tienen una altísima capacidad técnica y financiera y son capaces de identificar, estructurar, negociar y controlar proyectos y riesgos complejos en lugares no siempre fáciles para la inversión extranjera. Nada de ello es una actividad trivial, muy poco de ello es fácilmente replicable. Son colegas que buscan contribuir con soluciones a la medida de las necesidades de financiación de las empresas y de los proyectos. También les quiero hablar, finalmente, después de este larguísimo rollo, de nuestros retos y desafíos. Construyendo sobre la experiencia de estos 30 años, de las que nos sentimos deudos, COFIDES se marca para el futuro los siguientes tres objetivos estratégicos. En primer lugar, continuar contribuyendo, por una parte, a la consolidación del peso y competitividad creciente del sector exterior de la economía española. Y, por otra, el consiguiente aumento del número de empresas internacionalizadas e inversoras en el exterior. En segundo lugar, ampliar nuestra oferta de productos y formas de apoyo al inversor, buscando siempre la adicionalidad de los recursos públicos con los privados y buscando apalancar la financiación privada disponible. En esta línea, por ejemplo, estamos estudiando la redefinición del perfil de riesgo apropiado para las inversiones de COFIDES y los fondos que gestionamos. Estamos explorando el uso de garantías y estamos valorando la conveniencia de financiar operaciones en monedas diferentes del euro. COFIDES aspira también a ser un financiador adaptado a su tiempo, ofreciendo soluciones financieras eficientes a las necesidades del siglo XXI. Es decir, aspiramos, por ejemplo, a satisfacer las demandas de la internacionalización de la nueva economía digital y de aquella que aspira a la transformación sostenible de los modelos productivos. Por último, nuestro tercer objetivo es el de consolidar e impulsar en armonía con nuestras actividades ya consolidadas de apoyo a la internacionalización de la empresa española la presencia de la compañía en la financiación del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas. En este sentido, valoramos sobremanera la relación ya referida entre la EFID y COFIDES para el apoyo a la gestión de sus fondos de cooperación financiera. Una relación que estoy convencido representará un antes y un después para la cooperación española en los países en desarrollo, al tiempo que ampliará los mercados para muchas de las muy competitivas empresas españolas. Igualmente, y como referíamos anteriormente, asumimos con orgullo la responsabilidad y la confianza depositada en nosotros por la Unión Europea y Naciones Unidas para poder gestionar los presupuestos de dichas instituciones. A lo largo de estos 30 años, con más de 900 operaciones de inversión aprobadas por un importe de 3.000 millones de euros, COFIDES ha financiado a más de 650 empresas, en su mayoría pymes, y ha estado presente en 88 países. Durante estos 30 años, hemos contribuido al crecimiento de estos países, en su mayoría emergentes y en desarrollo, a través de la generación de empleo, la transferencia de tecnología y know-how españoles, el fortalecimiento de sus infraestructuras y el apoyo a la sostenibilidad socioambiental. De nuevo, nada de esto hubiera sido posible sin la dedicación y talento de nuestros colegas de COFIDES, la confianza y el reconocimiento de nuestros accionistas y el apoyo de los diferentes gobiernos. Muchas gracias a todos y nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso al vídeo que nos ha grabado Paul Collier el día 6, en ese paso, en esa parada que hizo en Oxford, entre el norte de la India y Etiopía.